Suena el despertador Música del elevador Así soy yo Mágica respuesta Te llamo y no contestas Volver a cero Pero ya no te tengo miedo No es mi zona de confort Es un ciclo de terror Fórmula secreta De otro planeta A veces muere el ego Lento me decirte no Todo de nuevo Pero ya no te tengo miedo Voy a verte regresar Cuando no te quiero más Así sos vos Y si supiera la respuesta No estaría en tu puerta No estaría en tu puerta Está bien, está bien Ah podemos hacer una escena de culito ¿De qué? Van a ser así